Y hace falta más gente comprometida, más gente pensando qué democracia vamos a vivir. Si es la democracia solo electoral de ir a las elecciones y al cuarto oscuro años de por medio, o si la democracia es esa idea más saturada, ¿no? De la democracia como el ámbito de organización de la sociedad, en función de sus intereses, sus necesidades económicas, políticas, sociales, ¿no? En ese sentido creo que recordar el cordobazo en esta etapa, en este momento tan difícil de la situación económica general del país, recordar el cordobazo como un lugar donde se reivindique una democracia más participativa, donde la sociedad sea más protagónica de las decisiones que los gobiernos, que las decisiones gubernamentales toman y tienen en cuenta. Y me parece que eso es central en este momento del país, ¿no? Hoy por hoy ese salir a la calle ha sido totalmente transformado y resignificado. En aquel momento la confrontación estaba entre clases en la década de los 60. Hoy las confrontaciones se están manifestando desde otros lugares y por otros motivos. En este caso mi participación en el panel tiene que ver con los movimientos de mujeres actualmente y con las problemáticas de género y tratar de ver ese acontecimiento que fue el cordobazo en el marco de la participación de las mujeres. Hoy las mujeres han ganado las calles. Hoy las mujeres están participando desde otras estructuras propias y con otros intereses más particulares en torno a las mujeres. Entonces creo que vale la pena hacer esta mirada retrospectiva hacia el pasado para poder comprender desde dónde estamos hoy estableciendo nuestras reivindicaciones. Las mujeres durante el cordobazo participaron, pero fueron minoría y siempre desde los costados del cordobazo. Hoy las mujeres ocupan las calles con sus propias reivindicaciones. ¿Cuál fue el proceso que se fue dando en ese intermedio en estos 50 años? Creo que vale la pena hacer una reflexión en ese sentido y desde el lugar en que cada uno de esos actores sociales fueron instaurando sus propias agendas. Una gesta importante porque no fue una movilización de los trabajadores sino también de los estudiantes universitarios. En aquel momento proscripto todo, lo que quedamos libres eran los trabajadores y los estudiantes, a las cuales se le pudo decir varias cosas al gobierno gobernante en ese momento. Un gobierno de facto, ¿no es cierto?, donde tuvo que deponer todas aquellas actitudes dictatoriales que traían. Por lo tanto, se llevó a cabo una gesta muy, muy importante. Y ahí los trabajadores y junto a los estudiantes se pudo reclamar por los derechos. ¿Cómo establece la relación con la Argentina de hoy? ¿Hay algún escenario similar, parecido? Por ahí uno no puede hacer un trazo lineal, pero ¿hay alguna semejanza? Hay muchas semejanzas, tanto en aquella época como en la nuestra y como en Latinoamérica. En Latinoamérica está sufriendo grandes consecuencias y muchos problemas del neoliberalismo y también de la derecha actualizada. Están sufriendo muchos países, Colombia, Guatemala, Honduras. Hay muchísimos países que están sufriendo muchos y atravesados por los trabajadores y por los estudiantes también. Estamos recibiendo información donde, bueno, al asumir la derecha como lo ha asumido en estos momentos, Latinoamérica está sufriendo las grandes consecuencias, las grandes crisis, no únicamente financieras, sino también de los derechos laborales.